Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Estoy sudando como un pollo, aviso por si me salen brillos Y para celebrar lo que ha llegado el verano Pero el verano con todas las letras Porque en Madrid estamos casi a 40 grados He preparado este gol con todos los bañadores y bikinis Que me he comprado para esta temporada Así que nada, voy a empezar ya de ya A enseñaroslo porque creo que después voy a coger uno de ellos Y me voy a ir a la piscina a través de mis padres Porque estoy charreando Pues básicamente los he comprado en tres tiendas La primera es ASOS, que los he comprado en line La verdad es que tiene una colección inmensa Y me flipa, y son los bikinis más originales Yo creo que he comprado Y voy a empezar Venga, por uno más bien básico, que es este bikini blanco Que me gusta porque tiene un aire como retro El corte Bueno, es que creo que se toma un poquito con la look Pero bueno, que es como, no sé si me parece como muy años 60 Y con la braguita a juego Que es monísima Mirad, mirad como la textura que tiene El bikini Es súper bonito Y la verdad es que me encantan los bañadores y bikinis blancos Y bueno, pues este es bastante diferente Por el tejido, el nudito y el corte Y os digo, sobre todo de la parte de arriba Que me parece como, eso, como un poco retro Y me encanta Después en ASOS también me he comprado esta parte de arriba Que tiene la misma textura Que el que os acabo de enseñar Pero la braguita estaba agotada Entonces he pensado que lo combinaré con la blanca del otro Que queda súper bonito Como ya blanco y rojo, pues en vez de ir a la conjunto a rayas Lo combino así, como tiene texturas Muy parecidas Pues queda súper bonito El siguiente que me he comprado en ASOS Es este de aquí En un color new Que cuando esté morenita, morenita Bueno, yo estoy bastante morena, la verdad Mirad que bonito el lunar es La verdad es que el color es súper bonito Y bueno, yo he un corte muy básico Que es una braguita brasileña Con lacitos a los lados Y un top sin aros ni nada Con goma nada más Que la verdad es que últimamente utilizo cada vez más Ropa interior y bañadores de este tipo Porque los aros me machacan Me resultan súper incómodos Y cada vez utilizo más este tipo de ropa interior Este otro que les saqué el otro día en Instagram Porque ya lo he estrenado Y que os flipó Es que no puede ser más bonito La parte de arriba tiene un corte muy parecido a la anterior ¿Veis? La parte de arriba tiene un corte parecido Es también tipo top Pero muy pequeñito Y la parte de abajo Que también es brasileña Lo mejor de este bañador es el estampado tan bonito En amarillo y blanco Que la verdad es que es flipantemente precioso Y este Este es mi favorito Sin duda alguna Mirad que bonito El color teja Con estos lacitos en diferentes tonos En granate, naranja y nude Que van haciendo todo el escote De la parte de arriba Y también en la braguita ¿Veis? Por delante y por detrás Va pasando todo el borde Y luego quedan colgando En la parte de arriba Y en la de abajo Y es que me parece espectáculo O sea Creo que es mi favorito De todos los que os voy a enseñar Es preciosísimo Me encanta el color Me parece súper original Lo de las tiras estas Que pasan por los bordes Como si lo estuvieran cosiendo Me parece lo más Y por último Un básico Que sobre todo para tomar el sol Me encantan los palabras o no Y los utilizo muchísimo Este tiene este estampado Como de leopardo en blanco y negro Que también cuando esté morenita Es muy favorecedor Y hay una braguita muy básica Esta no sé si me convence Quizás la devuelva Y utilice de la parte de arriba Con básicos blancos O negros de abajo Porque soy muy de braguita brasileña Y esta es normal Y me lo he probado Y no me queda muy bien Así que quizás Me quede solo Con la parte de arriba Y lo combine Con partes de abajo Lisas, blancas o negras También he hecho algunas compras En Primark Y lo primero es Este bañador Que ya os he enseñado De bananas En color lila Con las bananas amarillas Que me parece Súper guay Mirad como mola Pero bueno Este ya os lo he enseñado Que tiene bastante escote en la espalda La verdad es que los bañadores Si no tienen escote en la espalda No me los compro Porque me parece un poco de señora Y el siguiente He hecho yo la combinación Porque no quedaba ¿Veis que bonita? Es esta Como de nido de abeja Esta parte de arriba Con manguitas Y es que no quedaba La braguita a fuego En este color coral Y entonces En Primark También Compré esta de aquí Que como veis Es una braguita Azul celesto Turquesa Con un montón de colorines Amarillo Rosa No sé Lleva de todo Naranja Y lleva también El color este coral Y como veis Pues queda muy bonito Combinado Y como no queda La parte de abajo de este Pues me monté Mi propia combinación Que la verdad Es lo que he hecho también Con estos de aquí Porque Primero Yo no soy mucho De llevar siempre a juego El bikini No es que me guste Demasiado Me gusta más Ir combinando Partes de arriba y de abajo Entonces compré esta Con estampado Paisley Paisley No me sale muy bien ¿Veis? En tonos azules Que es súper bonito 4 euros Me costó Como podéis ver Para combinarlo Con esta braguita Brasileña blanca Que también compré En Primark Y que como veis Pues queda muy mono Esto con esto Mirad La braguita tiene Al lado El detalle este Que ya un fruncido Y que con el estampado Queda súper bonito Muchas veces nos obsesionamos Con las combinaciones De los bikinis Y a mí personalmente Combinarlos así Dispares Me encanta Y para esta braguita Básica blanca La verdad me las compro Todos los años Porque el blanco Sufre tanto Con las cremas Con la propia piel Yo cuando estoy morena Destiño No sé vosotras Yo destiño De verdad Las toallas Los bikinis Y no sé Las cosas blancas Siempre acaban Como súper machacadas Entonces me he comprado Esta en Primark Para tener una básica Con esta otra parte De arriba Que es súper mona También Mirad Que color más bonito Con un naranja Clarito Pastel No sé Medio fosforito La verdad Que con el blanco También pues queda Fenomenal Y esta sí que tiene Veis que tiene texturita Me encantan los bikinis Así con textura Esta para ser Primark Ha sido más cara 7 euros La parte de arriba Y la parte de abajo 5 Me he comprado La misma braguita básica En negra Porque al final Son las que más me pongo Porque cuesta 5 euros Y porque es el corte Perfecto para mi Impran brasileño Y con esta parte De abajo Me he comprado Esta de aquí Esta combinación La verdad Es que igual Me pega menos Mirad que bonito Es un estampado militar En tonos En tonos como Newt Rositas Kakis Grises La verdad es que Es súper bonito He pensado que con el negro Nos lo podemos poner No es que no quede Esa parte de abajo Es que la parte de abajo Era de estas súper altas Por encima del ombligo Y a mí Me quedan fatal Me encanta verlas Pero a mí Me quedan muy mal Porque yo no tengo La cintura muy estrecha Soy más bien cuadrada Entonces pues No me favorecen Ese tipo de De verdaditas Entonces como no me ha gustado La parte de abajo de este Digo bueno Pues me lo pongo O con blanco O con negro Porque la de arriba Me ha encantado Quizás con blanco Bueno ya veré Ya lo veréis vosotros también En Instagram En Stories Y para terminar Os voy a enseñarles Que me he comprado en Zara Pues que yo todo el día de compras Y mirad que pelos Tengo Que horror Que sudada De verdad Es que hace 40 grados Estoy asada Y como tengo que parar el aire Para que no se escuchen el vídeo Bueno os estoy aquí contando mi vida Pero bueno Que sepáis Que tengo estos pelos Y estos brillos Porque hace muchísimo calor A lo que íbamos En Zara Me he comprado Tres bañadores Este de aquí En color blanco Que me parece lo más Mirad que bonito Con el cordón Y las arandelas Aquí en el escote Es precioso Y también muy escotado Por detrás También este rojo Que sienta de lujo Que es de tirante finito No me suelo comprar Bañadores de tirante finito Pero sienta súper bien Este también tiene un mega escote Este aún no lo he estrenado Y con escote de pico Por delante Y la verdad es que el rojo Favorece un montón Hace muchísimo Que no tengo un bañador rojo Muchísimo Miento Me he comprado otro calcedón Y lo que me gusta Este bañador Aparte del tirante fino Y el escote en pico La textura esta Como ha venido a la abeja Que tiene todo el bañador Y por último Es el más especial quizás No sé si es el que más me pondré Porque luego para tomar el sol Quizás me agobie un poco Es este de aquí Que tiene también una textura Súper guay ¿Veis? Es súper guay Y como veis Es de estos que van Con el escote aquí Por los hombros ¿Veis? Va así Y este me da como también Un efecto retro No sé Porque es también La cadera No está en subida Como el rojo sobre todo Es muy subida la cadera El de Primark también El blanco bueno Medio Este es como más recto para abajo Y entonces me parece como Eso Como más retro En caso es que es precioso De verdad Me sienta genial Pues estos son Todos los bikinis Y bañadores Que me he comprado Para pasar el verano Que no son pocos Son un montón La verdad Espero que os haya gustado Mi selección Si es así Me dais un like Que me pongo súper contenta Cuando me dais likes Es como bien Like, 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 like No olvidéis suscribiros al canal Y no dejéis de decirme Cuál ha sido vuestro favorito O vuestros favoritos En plan Guau que locura Quiero ver este Me ha flipado O que horror Como te compras esto También Eso también me lo podéis decir Me lo hacéis todo en los comentarios Os mando un besito Gigante 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 Y un poquito Suda Ojalá que nos vamos a engañar Nos vemos el lunes que viene Os quiero mis chicos Yo